niños y niñas ahora mismo le acaban de meter tres tiros estábamos viendo la tele y hemos oído como si fueran tres petardos y en realidad lo que han sido son tres tiros y esta no sé y vamos la señora con un niño y es que está al otro lado está ahí y el niño también está en el hijo acabamos de llamar a la policía a la farmacia pero yo me lo juro que me creí que eran petardos y no se ven que han sido tíos bueno ya nos enteraremos si obtenemos si han sido tiros porque en realidad tampoco sabemos sentidos porque tampoco me dio sangre por el suelo igual ha explotado el patinete a nivel aquí o no hay nadie o se pone esto hay gente la que invita dice que no grabe más bueno al momento pero cuando venga la policía os hago la segunda parte la policía os va a decir que no va a decir que no te interese a dejar poder el patinete a la policía desacruzочar la policía el patinete a las escrituras de la policía que va a llegar a llegar la policía de la policía por el patinete a la policía y esto es muy bueno y que es bueno y la policía que está en el futuro es la policía que está absolutamente